Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, el Cabo, ti, yo, y eso. Ya llegamos de nuevo, las $ 2. ¡Ey! 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 Ay! Y claro que es parte de la costumbre, el ritmo del chinelo también se baila con nuestros invitados, también se baila con nuestros asistentes. Y ahí vemos a nuestro presidente municipal, nuestro amigo señorio Rosario Mijangos, un fuerte aplauso, ya está por ahí dando la bailada, a nuestro amigo Francisco Rosario Mijangos también, presidente del comité de festejos, fuerte los aplausos. Y no se baila, no se baila a ir porque apenas viene lo bueno, ellos también traen su gelaguetza que le quieren hacer llegar. Antes de que nos vayamos, dulces, muchos dulces, artesanías. Gracias, oiga usted todo lo que nos trajeron por parte del comité de festejos, por parte de la presidencia municipal, por parte de cada uno de los organizadores. Para que se vaya preparando nuestro agradecimiento sincero para nuestro amigo Silvio Rosario Mijangos, presidente municipal constitucional de Santa Alamea Baturá. Gracias al comité de festejos encabezado por nuestro amigo Francisco Rosario Mijangos, por nuestro amigo Reyes Cruz Mijangos, nuestro amigo Sergio Rosario Mijangos también. Gracias a nuestra amiga Luz Cruz 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 de la instancia, directora de la instancia, ya van a pasar en este momento a repartir su gelaguetza. Así es que voy a estar preparando un poquito más y agradecemos también a la Regidora de Cultura y Deportes, nuestra amiga Elizabeth Santos Franco, que tuvo mucho que ver en la organización de este evento. A la coordinadora del templo católico, nuestra amiga Sandra Cruz Figueroa, al presidente del comité del templo católico también, nuestro amigo Antonio Mijangos. Y ahí está, así es como llega para todos, las artesanías, los dulces, las golosinas, oiga usted los trastes, todo esto que se acostumbra, esto es lo que se acostumbra siempre en nuestras fiestas patronales. Y reciba usted, de parte de todos los organizadores, esto que le han traído, esto que está diciendo, ahí están nuestros comités, nadie se quiere quedar atrás de la partida, no, ahí recibe usted usted el presidente del musical, ¿eh? Vamos a ir para todos y para todos, a ver, a andar de tres, venga, para todos y para todos, a recoger lo que nos están regalando, ahora es cuánto, ahora es cuánto, ahora es cuánto, venga, venga, ustedes, sí. Nuestro amigo Victor Franco Loaesa, muchísimas gracias por el patrocinio. José Eduardo Franco Rosario también, muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ellos, riquísimo polo, gracias, muchísimas gracias amigos y amigas, todavía hay más, hay más todavía. Todas estas familias maravillosas que año por año, festejo tras festejo, echan la casa por la ventana, prepárense que va, prepárense que va, levante su mamita que ahí viene, ahí vienen todas y todos. Hola, hola, venganos, miren, todavía hace falta más, nos están conectando, mientras seguimos disfrutando de esta hermosa, Gera Getsa, nuestra Gera Getsa 2024, aquí en Santa Ana, Nueva Antlaña, y el comité, nuestra regidora de arquitectura sigue por ahí, repartiendo como es la costumbre. Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más todavía para todos los niños, para todos los niños, papás y mamás, pónganse muy alzados, muy alzados. Y hay que decir salud, ¿no? Claro, pues muchísimas saludos, gracias, muchísimas gracias. Venga, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, ahí está el comité también, nuestros amigos, bajando los pañuelos a la esperanza que lo haga el comité. Venga, espérense, que lo haga el comité. Oigan, qué rico lo que están repartiendo. ¡Wow! ¡Qué sabroso están! Méris, ya lleva como piensa. Méris, ya le veo una sonrisa extra. ¡Que algo sea, aplauso! Señoras y señores, amigos y amigos, visitantes, locales, es así como le ha venido a poner el sabor estos brincos.